En el Colegio San Juan somos mucho más de lo que piensas. Tenemos capacitación en educación profesional que puede ayudarte a tomar el siguiente paso. Elige entre muchas carreras como fabricación y producción, ciberseguridad, atención médica y más. El Colegio San Juan es irresistiblemente asequible. Llámanos o visítanos hoy. El Colegio San Juan puede ayudarte a encontrar tu éxito. Soy Arely y yo soy SJC. Aplica o regístrate ahora para las clases de educación técnica profesional. En el Colegio San Juan, el éxito importa. ¡Gracias!